Hola chicos, muy buenas a todos y bienvenidos otra vez. En este vídeo nos vamos a poner con las llantas y vamos a terminar de montarlo. De hecho os voy a enseñar un truco para que podáis poner las cubiertas apenas sin esfuerzo. Vamos a darle caña. Bueno, antes de empezar a montar las cubiertas, lo primero que vamos a montar será el disco y el plato, ¿vale? Una recomendación que os doy, si os animáis a pintar los bujes como he hecho yo, es que no pintéis el asiento del plato, ¿vale? Más que nada no por el asiento, sino por este pequeño canto que llevo aquí. Porque luego, si lo pintáis, os va a pasar lo mismo que a mí. Cuando lleguéis de poner el disco, o sea, perdón, el plato, como esto va tan ajustado, no vais a poder ponerlo, ¿vale? Entonces lo ideal es que lo tapéis y no lo pintéis. Así nos va a pasar lo mismo que a mí, ¿vale? Luego, lo siguiente, los tornillos. Los tornillos que van aquí, estos, llevan un par de apriete de 32 N, ¿vale? Y los tornillos que van en el disco, llevan un par de apriete de 42 N, ¿vale? Entonces, le vamos a poner un poquillo de sellador a los tornillos. A estos sí que es importante ponerle. Y lo ponemos, lo apretamos y una vez que tengamos eso hecho, pasamos a la siguiente cosa. Bueno, una cosa importante también, que no he dicho. Si os fijáis, aquí pone drive en el disco y una flecha. La flecha es el sentido de giro de la rueda. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta, porque el disco se pone así. Si lo ponemos así, lo estamos poniendo de revés, ¿vale? Normalmente las letras siempre se quedan hacia afuera, ¿vale? Pero hay que fijarse en la flecha. Eso es lo más importante. Gracias. 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 Bueno, chicos, ya ha llegado el momento de poner la cubierta, ¿vale? Yo en la llanta ya tengo puesto el freno, el taco, por decirlo así, y la goma que cubre los radios. Y nada, bueno, básicamente esto es como estáis viendo. Se pone el taco y entonces se pone la goma por encima, ¿vale? No poner la goma por debajo y que el taco se quede libre. Esto es básicamente para que la goma siempre empuje el taco a su posición natural, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos puesta la goma y el taco, ya lo siguiente es ponernos con la cubierta. La cubierta, bueno, básicamente, bueno, aquí tengo la recámara que llevaba. La cubierta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a echar un poco, un poquito de talco, de talco normal y corriente que se utiliza para los bebés, un poquillo dentro, ¿vale? Y lo vamos a ir moviendo por toda la cubierta para que se distribuya bien, ¿vale? Vale. Y metemos ya la recámara. Después de meter la recámara, lo que vamos a hacer va a ser untar todos los cantos con jabón, ¿vale? Y una vez que tengamos los cantos untados con jabón, nos preparamos para meter la cubierta en la llanta. Vale, esta cara ya la tenemos untada con jabón, entonces vamos a ir metiendo la llanta. Una cosa importante, ¿vale? Algunas de las cubiertas, por aquí en el canto donde ponen las letras y todo lo demás, algunas llevan una flecha, ¿vale? Eso quiere decir que la cubierta tiene sentido de rotación. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros viésemos por aquí la flecha, esa flecha indica el sentido de rotación en el que va la moto. Entonces, es decir, si tendríamos que colocarla en su posición correcta para que la flecha vaya indicando el sentido de movimiento, ¿vale? Yo la mía no la lleva. O sea que por eso no me voy a preocupar. La puedo poner en cualquier posición porque, vamos, no la lleva básicamente. Entonces, ahora, ¿cómo yo suelo poner la cubierta? Vamos, yo a mí me parece una forma muy sencilla, ¿vale? Lo que hago es buscar el agujero de la válvula, lo primero, que lo tengo aquí abajo, y colocar la válvula para tenerla controlada y que no se me pierda. Pues luego podemos poner la llanta y una vez que hemos puesto la llanta, luego no podemos poner la válvula. Entonces le pongo su tuerquecilla que lleva. Y así, aunque se salga y se meta, siempre va a estar en su posición, ¿vale? Entonces, lo que hago es, básicamente, hacer la misma operación que hicimos cuando la desmontamos, pero a la inversa, ¿vale? La suelo meter dentro. Ahí. La suelo meter dentro y si os fijáis, aquí tengo un montonazo de espacio. De hecho, ya casi prácticamente ya la tengo montada, ¿vale? Entonces, controlando siempre la recámara, que no se quede pinzada por ningún sitio, esto lo ideal es inflar un poco la recámara. ¿Qué pasa? Que yo el compresor no lo tengo aquí a mano, entonces, pues no puedo inflarla. Entonces me va a costar un pelín más. Pero bueno, vosotros si lo tenéis a disposición, lo infláis una chispa y listo, ¿vale? Entonces, ya la tenemos colocada. Ahora, tengo un par de truquillos, por decirlo así. Voy a empezar con esta primera. Tengo un par de truquillos, por decirlo así. Y son... Que me van a ayudar bastante a poner la cubierta. Y es esta pieza, ¿vale? Esta pieza se coloca... Metiendo la cubierta por aquí y pillándola en un radio, ¿vale? Así. De esta manera, ¿qué es lo que hago con esta pieza? Lo que hago es que no se vuelva a salir la llanta, la cubierta de la llanta de aquí. Porque, ¿qué pasa? Que algunas veces vamos metiendo, vamos metiendo, y a la misma vez que vamos metiendo la cubierta, se va saliendo por el otro lado. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es que no se salga la cubierta, ¿vale? Y luego otra cosa. Para que no se marque la llanta, porque, bueno, como la hemos pintado, si le metemos los desmontables y le hacemos palanca, pues estoy seguro que la pintura, con la fuerza que le tengo que hacer, estoy seguro que la pintura se va a marcar. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues me he cogido un trozo de manguera, de esta que puede haber en cualquier casa, en los jardines o lo que sea, manguera de agua. O hasta incluso con un tubo de radiador, también lo podéis hacer, si se lo habéis cambiado, también. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, lo pongo aquí, lo meto, lo meto por dentro, ¿vale? Y una vez que lo he metido, pongo el desmontable aquí, justo. Entonces, cuando haga palanca, va a hacer palanca en la goma y así no se va a romper la pintura de la llanta, ¿vale? Eso es, pues para que lo tengáis en cuenta. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, básicamente es ir con el desmontable metiendo la cubierta hasta meter todo este lateral. Le voy a echar jabón por aquí también y listo, ¿vale? Mucho cuidado también con el taco, con el taco, con el freno de la cubierta, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta de dejarlo bien montado, ¿vale? Venga, pues voy a ir haciéndolo y si me encuentro algún problema o lo que sea, os voy contando. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, pues ya tengo las llantas montadas por completo con la cubierta y todo puesto, el disco y demás. O sea, que ya están listas para montar en la moto. Ya le he dado aire, esta vez le he dado un kilo de presión. Dependiendo de para lo que se vaya a utilizar, se le puede dar un poquillo menos o un poco más, ¿vale? Y según para lo que la vaya a utilizar que la compre, pues bueno, que le dé un poquillo más o un poco menos, ¿vale? Yo lo he dejado en un kilo que más o menos es una medida que está bastante bien. Y nada, pues espero que os haya gustado porque la verdad que ha quedado sorprendentemente bien. Yo a mí la verdad que me gustan mucho y, vamos, me ha dejado alucinado, la verdad. Estoy deseando montarla en la moto, que ya os digo que el próximo vídeo va a estar muy muy bien y va a tener mucha amiga porque ya vamos a ver algo de moto ya montado y ya bastante en condiciones. Y nada, pues lo dicho, una cosa más antes de despedirme y es que los que no hayáis votado todavía por el vídeo de la Yamaha o por el vídeo de la Honda, os dejaré por aquí el enlace, por aquí arriba, no sé dónde, para que vayáis, votéis y participéis en el sorteo. A ver si tenéis suerte y os toca. Y nada, lo dicho, un saludo, espero que haya gustado el vídeo y como siempre, gasta tupe chicos. Hasta luego, adiós. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete!